Muy bien, está bien. Buenas tardes nuevamente con todos. Vamos a comenzar con el taller de hoy que es de depresión. Delante de la sociedad, todos quieren mostrar su mejor cara. Sin embargo, hay personas que al momento de estar solas, su mundo cambia. Cuando la gente nota a alguien triste o desanimado, casi siempre dice las mismas palabras. No estés triste. Échale ganas. No es para tanto. No te preocupes. No pasa nada. ¿No pasa nada? Hay muchas formas erróneas de llamar. Lo correcto es depresión. Lesión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza continua y por la pérdida de interés en las actividades. La comida deja de ser apellitosa. Los deberes se vuelven un fastidio. Los patrones de sueño se ven alterados. Hay cansancio, dolor de cabeza, sentimiento de culpa, ansiedad, falta de esperanza, ideas de muerte, de suicidio. Según el Inegi, en México ocurren alrededor de 6.000 suicidios al año. Pero entonces, ¿cómo se sale de ese agujero que cada vez parece más profundo y sin escapatoria? Es mucho lo que se puede hacer para prevenir y tratar la depresión. No tengas miedo de hablar de tus sentimientos con alguien de confianza. Recuerda mantenerte acompañado y lo más importante, pide ayuda profesional. Recuerda, una persona con depresión no está triste por elección. La depresión es una enfermedad y debe curarse. Comenzamos. El video bastante interesante, gracias a los creadores del video. Y bueno, pues no, acá dice muchas verdades. Una de ellas, para comenzar, es que la depresión, como muchas de las enfermedades psicológicas, se normaliza. Y se piensa, pues no, que, ah, es que está pasando por la etapa de la adolescencia y es una etapa difícil. O no, es que es un niño y como es niño, está de repente con algún problema en el colegio y es normal. Si nos damos cuenta, los tiempos han cambiado. Los tiempos son de mayor estrés, son de mayor demanda. Hay situaciones que mantienen a los padres estresados y que eso, a su vez, pues hacen que los hijos también estén en un ambiente donde ya no hay tanta libertad. ¿A qué me refiero? A que antes se podía salir a la calle a jugar, había mucha más libertad. Se podía ver a los niños. Ahora, como padres, tenemos miedo de raptos, robos, y eso hace que los niños no puedan interaccionar. En el caso de los adolescentes, igual, sus cambios hormonales puede que tengan una razón de por qué sus cambios de humor. Pero hay que tener en cuenta que también hay otros motivos que pueden llevar al adolescente a estar mal, a sentirse deprimidos, sentirse ansiosos, que lo conversamos en el taller anterior sobre la ansiedad. Entonces, es importantísimo entender que todos estos aspectos mentales que nosotros creemos que en nuestra época era normal, que también lo hemos vivido y no pasó nada, en realidad sí debemos tener en cuenta. Sí debemos evaluar a nuestros hijos para ver si es que realmente es algo como parte de su edad, como parte de la alteración de las hormonas o es otra cosa. De repente hay algo que no nos quieren contar, de repente su nivel hormonal está tan diferente al de una persona, digamos así, con sus valores normales. Esta persona no, de repente está extralimitando sus niveles de progesterona o de cortisol y hay que evaluarlo para ver si realmente es este el motivo. Lo primero que se hace en cuanto al diagnóstico, casi siempre es la evaluación psicológica. ¿Por qué? Porque en el propio ámbito médico hay un estigma. Hay personas que creen que si una persona viene constantemente porque le duele el estómago, de pronto ya no el estómago, de pronto tiene cefalea, de pronto ya no cefalea, sino siempre está viniendo por diferentes motivos y el propio médico dice, no sé qué tiene. O sea, ya voy evaluando diferentes órganos y no sé qué tiene. Puede que sea ansiedad, puede que sea una depresión. Y sin embargo, esta área mental no es muy tratada, no es muy diagnosticada. Y quien sí suele diagnosticar es el psicólogo. Para esto hay diferentes formas en las cuales aplican diferentes test, diferentes evaluaciones, mediante entrevista, anamnesis, donde van a determinar si es que el niño, el adolescente o el adulto tiene una depresión. Entonces es importante ir a un especialista, porque si es el psicólogo el que va a determinar que tenga esta patología, pues hay que ir al psicólogo y empezar a tomar al psicólogo como parte de nuestra atención. Como vamos al dentista, igual, ir al psicólogo y preguntar. De repente no pasa nada, pero ya fuimos a descartar si es que estaba pasando algo. Entonces acá les dejo algunos más que nada por mención y todos son para determinar la depresión o algunos estados alterados que nos pueden llevar a una depresión más grave. Entonces ellos tienen todos estos test, los cuales van a evaluar y nos van a decir si tiene o no tiene. En el caso de también tenemos el diagnóstico clínico, donde vamos a ver ya afecciones de la manera física, el cambio del sueño a veces se interrumpe, ya no duermen las ocho horas, duermen cinco, tres y conforme va pasando el tiempo, si es que la depresión no es tratada, los ciclos de sueño pueden ser cada vez más cortos. Entonces en esto hay que tener bastante, bastante observación de uno. Yo les decía en la primera, en las primeras, en los primeros talleres, que fue de salud y enfermedad, lo primero que tenemos que hacer es el autoconocimiento, porque el médico se va a basar en lo que nosotros le digamos. Y si nosotros no nos conocemos y no le decimos todo lo que nos está pasando, entonces el médico no va a tener las herramientas para saber qué hacer, si va a ir a la cabeza o si va a ir al estómago, en este caso de la depresión. No duermo bien, no todas las personas que no duermen bien tienen depresión. A veces son otro tipo de alteraciones, pero ya es uno de los síntomas que puede guiarnos. Entonces, y más si es escalonado, donde empezó a dormir menos y cada vez menos, 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 puede que nos esté guiando una depresión. La disminución del interés a las cosas. Comenzamos con mucho interés, pero vamos perdiendo interés poco a poco, que a los estudios, al trabajo, al igual que también se puede alterar el peso, puede ganar o perder peso las personas, pero de manera muy significativa. En un año, de pronto aumentó de peso, o de pronto algún problema, algo y más bien se adelgazan mucho. Luego, cansancio constante, también hay hablación de las emociones. Hacen una broma con las gustas y se ríen. ¿Por qué? Porque no tienen sus emociones a flor de piel, las tienen reprimidas. Porque como reprimen, por ejemplo, el sufrir, lo han reprimido durante tanto tiempo, entonces también lo hacen con la felicidad, también lo hacen hasta con el enojo. Casi la mayoría de personas que sufren sobre depresión, tienden a deprimir sus emociones. Y así, todas las que mencionamos acá, además de las que yo he mencionado, porque acá, por ejemplo, he puesto un sentimiento de culpa. La mayoría de personas que sufren de depresión ha pasado algo en el pasado que todavía lo mantiene constante, como si viviera su pasado en el presente. O sea, mejor dicho, vive en el pasado. Y este pasado lo mantiene con una culpa, con una culpa de lo que pasó, de lo que sucedió. Ahí lo recuerdo todos los días. Casi siempre sucede eso. Ahora, el detalle con la parte mental es que es mucho más particular que la parte física. Yo les comentaba que un diabético, uno no se parece al otro. Tiene sus particularidades. Si eso es en la parte física que hay particularidades, en la parte mental hay muchas más particularidades. Una persona depresiva es mucho más distante que otra. Hay diferencias. Por eso no se puede muchas veces diagnosticar con claridad. Porque como son distintos, no hay un claro diagnóstico. Pero eso es para el médico general, eso es para, de repente, una persona que un ginecólogo, una persona externa a la parte mental. Pero si ustedes van a un psicólogo o a un psiquiatra, ellos sí van a determinar esas diferenciaciones. Ellos sí van a ver que puede ser una depresión. Entonces, es muy importante el autoconocimiento. Y con ese autoconocimiento, si uno sospecha, ir o al psicólogo o al psiquiatra. Ahora, en cuanto a los tratamientos. Los tratamientos para la parte de la depresión. Primero yo les comento, ¿no? Esto de la depresión, como les decía, es algo que se ha normalizado porque creemos que en muchas circunstancias uno los debería superar. Y como dijo el video, nos dicen, no te pongas triste, no llores, no esto. Pero decirlo no es igual a tener ese mecanismo para hacerlo. Entonces, hay que entender que muchas veces tenemos la mejor intención, pero sería mejor si entendemos que este tipo de padecimientos también son enfermedades. No porque no veamos una herida, no porque no veamos una roncha o un abultamiento como se ven en otras enfermedades, no quiere decir que no sean peligrosas. La enfermedad de la depresión es muy peligrosa. E incluso somatizan. Por eso es que las personas que están ansiosas o depresivas, les duele la cabeza, que ya les está doliendo el estómago. Yo les dije que el estómago es como el segundo cerebro. En el estómago, todas las emociones se sienten. Si uno está enojado, hay como que hay una opresión en el estómago. Si uno está triste, también hay como un vacío. Pero cuando estamos enamorados, cosquillitas en el estómago. Entonces, toda esta parte del estómago, toda esta parte del sistema digestivo, es como el segundo órgano, como el segundo cerebro. Y entonces, cuando estamos con alguna alteración a nivel psicológica, vamos a sentir estas alteraciones a nivel gástrico, a nivel somático, como les decía, de repente el nerviosismo, o de repente no vamos a percibir. Tenía una paciente que estaba deprimida y no sentía la parte de sus brazos. Y su depresión era por estrés. No podía controlar el trabajo. ¿Ven? Es otro punto. Que la parte social no nos hace ver esto. Que estamos viviendo, en realidad, una parte social muy, muy restringida. donde se tiene que trabajar mucho con sueldos muy apretados, sueldos que muchas veces no alcanzan, y que se tienen que controlar demasiado para la subsistencia, y muchas veces de mes a mes. Y todo eso altera a los adultos, a las personas mayores, a los niños, porque ellos viven en un ambiente donde los padres están viviendo estresados. Y a los adolescentes, porque están en esta transición. Entonces, es importante ver que sí existe un gran problema social que ahorita está llevando a muchos problemas mentales. A muchos problemas. Ahora, los problemas mentales no los vamos a llamar que son personas locas, que no tienen solución. No. En realidad, los problemas mentales son desde algo muy pequeño, como el estrés, la ansiedad, hasta ansiedades generalizadas, hasta depresión. Y les decía, ¿no? Yo tenía una paciente que tenía, los brazos no los sentía, y era por el trabajo. El trabajo la tenía tan abrumada, que poco a poco, primero los dedos, él empezó a adormecer, luego subió, subió, hasta que todo el cuello, todo dejó de sentir. Ha ido al neurólogo, fue al odontólogo, pensando que era algo de cabeza a cuello. Y ahí fue a diferentes especialistas, y ninguno le encontró la solución. Y llegó a mí, y yo me di cuenta que era una ansiedad. Así que yo la referí a una compañera. La referí, y ella, al atenderse con la parte psicológica, porque en realidad la refería a psicología, empezó a sentirse mejor. Y todo lo que tenía, hasta su gastritis, lo fue superando. Entonces, para entender qué tipo de tratamiento vamos a llevar, es importante saber qué está causando la depresión. Y la depresión no viene de ahora, viene de muchos, muchos años atrás, y eso hablando de historia, ¿no? Desde Hipócrates, que lo llamó melancolía. Pero en sí, también de cada persona, cuando llega la depresión, no viene de la noche a la mañana. También la persona particularmente, viene con años de historia, de haber traído algo, que ocasionó esa depresión a este punto. Que puede ser un punto básico, un punto intermedio, un punto mucho más complejo. Eso dependiendo de cuánto ha esperado, ¿no? Se estima que las personas esperan de cinco a siete años para llegar a recibir un tratamiento. ¿Por qué? Porque todo el mundo le dice, ¿no? Yo ahora comento sin hacer ninguna crítica a nadie, pero ahora todos, me incluyo, que pues por el internet y por todo lo fácil que es la información, muchas veces opinamos sin que nos diga, y decimos, ah, eso que tú tienes es normal, eso que tú tienes no pasa nada, tienes que superarlo así, ya, tómate esto, o haz ejercicios, o haz esto, haz el otro, o sea, opinamos, y eso a veces lleva a que el paciente no tome la decisión de ir a un terapeuta. Y es muy importante asistir, ya sea un médico, un psicólogo, o un psicoterapeuta también. Bueno, ahora sí, nos basamos al tratamiento. Primero el psicológico. En el psicológico, quizás ustedes ven un constante en cuanto a los tratamientos psicológicos, pero es que casi todos se resuelven por medio de esto, ¿no? La psicoterapia que abarca mucho. La psicoterapia es como decir un tratamiento psicológico donde se aplica pues la conversación, el hallazgo de ciertos problemas, se aplica diferentes técnicas, lo que es la consultoría, el paciente conversa con el terapeuta, y el terapeuta ve cómo llevarlo, si llevarlo a que él defogue, o llevarlo a la consultoría, o por ejemplo lo que me has puesto acá, la terapia de resolución de problemas. Muchos pacientes no saben cómo resolver sus problemas, desde no poner límites, que algo que no quieren, pero lo hacen porque piensan que porque es mi amigo, porque es mi familia, lo voy a hacer, y se dan más de lo que pueden dar. Entonces terminan desgastados. Y eso es algo que en la cuestión de límites es importante saber hasta acá, hasta un metro. Ya, yo soporto hasta medio, no, yo soporto hasta dos metros. Por un decir, más o menos que los niveles de tolerancia son distintos. Y no por ser familia, quiere decir que uno tiene que tener el mismo nivel de tolerancia. Quizá no. O por ser amigo, de repente el amigo sí tiene más nivel de tolerancia, pero uno no. Entonces allí uno tiene que saber hasta dónde poner los límites. Otro tipo de resolución de problemas, hablar a las personas, les cuesta hablar, les cuesta decir, no me gustó esto que me dijiste, o estoy enojada contigo porque esto me hiciste. A veces hasta la propia esposa se enoja, pero no dice por qué. Simplemente tú debes saber. Algo así. Me ha pasado en algunos pacientes. Ay, pero él debe saber. Y no hay esa resolución de problemas efectiva donde mejor lo digo para que la persona sepa y de paso, pues no se vuelve a cometer el mismo error. Y así hay diferentes maneras. Yo les estoy hablando dos, pero hay un montón de problemas, ¿no? En el trabajo, cómo resolver problemas del trabajo. En los niños, uno dice, ay, pero el niño, pues su vida es fácil. No, el niño a veces también tiene problemas. A veces tampoco sabe cómo expresarse. Si en casa no le hemos enseñado a expresarse, ¿cómo lo va a hacer en el colegio? Uno dice, no, sí, pero con los niñitos de su edad. No, porque igual, si no le hemos enseñado a expresarse, ni con los niñitos de su edad, no va a saber cómo expresarse. Y la expresión, no digo del habla, porque si hablamos de chiquitos, pues de dos, tres años, ellos ni hablan bien a veces, no dos años en la cuna, ni hablan bien, pero se comunican efectivamente en relación a su corporalidad, juegan, saltan, pero a veces los papás ni eso permiten. Entonces, también ver una resolución de problemas. Allí, cuando son muy chiquitos, se trabaja con los papás, pero cuando son ya adultos, ya pues directamente en los problemas que acontezca. En cuanto a la terapia cognitivo-conductual, aquí es cambiar el pensamiento y cambiar nuestras actitudes. Si nosotros cambiamos nuestros pensamientos, por ejemplo, me ha pasado también de una paciente que estábamos caminando juntas para ya irnos a nuestra casa y pasa, yo estaba conversando con ella y pasan dos chicas, y ella me toca la mano y me dice, ¿escuchaste? Estaban que se reían de nosotras. Entonces, eso es lo que uno puede cambiar, ¿no? Sí, de repente tenía razón, de repente no, pero esa es la idea. Saber que no todo lo que nosotros pensamos es cierto. A veces, lo que nosotros pensamos es solo lo que nosotros pensamos, no es la realidad. Entonces, ¿qué nos conviene más pensar en este caso? Que estaban pasando y se estaban riendo. Conviene más pensar si se están riendo de nosotras, me voy a enojar, si se pasan, voy y le hago problemas, o nos conviene pensar están en otra cosa, están pasando y coincidentemente se han estado riendo. en la terapia cognitivo-conductual este es un ejemplo, pero en realidad enseñamos a que la persona piense lo que sea más favorable para la persona y se enseña pues diferentes técnicas, hay también dentro de la parte conductual técnicas que se aplican para salir de las ansiedades que algunas depresiones tienen. Entonces, esta parte psicológica más lo maneja el psicólogo. Nosotros como médicos deberíamos saber lo básico, sí, pero no todos lo saben. Pero sí, dentro de lo básico está sobre todo estas tres, pero uf, sobre todo la psicoterapia se amplía un montón. Esto en cuanto a la parte psicológica sí o sí debe estar. El tratamiento fitoterapéutico se basa principalmente en los estabilizadores del ánimo que también se utiliza en la terapia farmacológica. En este vamos a tratar de encontrar que el sistema neurológico se establezca. Yo les he conversado que este tipo de charlas son para el público en general. No hablo de la parte de profundidad. Sin embargo, si es que ustedes me preguntan, si pues como les he dicho hasta las 12 de hoy yo contesto preguntas y si es que sus preguntas son científicas también las vamos a contestar. Sin embargo, acá sí es importante mencionar que en la parte de la depresión al igual que en la ansiedad ya se han descubierto algunas alteraciones neurológicas. Sobre todo los neurotransmisores no transmiten los neurotransmisores como debería ser. Entonces, la noradrenalina, la dopamina no se transmiten de manera adecuada. Por tanto, va a haber sustancias como estas que van a ayudar a la transmisión. Entonces, por eso solo lo menciono, pero bueno, hay una explicación científica de por qué se da esto. Entonces, para cubrir ciertos síntomas de la depresión vamos a dar la fitoterapia. Ahora, también hay la parte nutricional y la trofoterapia que lo he estado tocando últimamente que también acá les estaba diciendo que la parte del sistema digestivo es como el segundo cerebro. Entonces, si nosotros mejoramos la permeabilidad del intestino, si nosotros mejoramos los nutrientes que le vamos a dar primero a nuestro sistema digestivo y después a todo nuestro cuerpo, porque de aquí va a todas partes de nuestro cuerpo, entonces vamos a mejorar en nuestro comportamiento. Se ha visto experimentos científicos, obviamente, donde se hace psicoterapia y los fármacos y han estado a la par. Se han hecho otros experimentos donde se ha hecho la parte de medicamentos químicos y cambio de nutrición con psicoterapia y ha ganado este lado de la nutrición con la psicoterapia. Entonces, para que vean que ya hasta en la parte científica cómo se va teniendo otra visión. Ahora, ¿por qué no se toma tanto la vía de la trofoterapia que es yo les había explicado trofoterapia viene a ser la medicación pero dentro de la nutrición? No como la fitoterapia que la fitoterapia es aparte. O sea, se da como tónicos, test, tinturas, es muy aparte. En cambio, la trofoterapia son algunos insumos que se van a utilizar dentro de la comida. Entonces, ¿por qué no se opta por esto? Porque es una vía más larga, más compleja. La psicoterapia también son actitudes que uno va a tomar. El psicoterapeuta viene a ser como el coach donde uno va, perdón, el coach del gimnasio, donde uno va al gimnasio y el coach pues dice ya. vas a hacer hoy día diez sentadillas. Porque el coach nos diga que vamos a hacer diez sentadillas, no bajamos de peso, no sacamos musculatura. Sacamos musculatura y bajamos de peso cuando hacemos las sentadillas. Entonces, es lo mismo. El psicoterapeuta va a decir ya. Esto, esto, esto te va a ayudar. Si tú lo haces, vas a estar mejor. Pero no porque el psicoterapeuta lo dijo, se hace realidad. Uno lo tiene que hacer. Cuando uno lo hace, allí recién empiezan a haber cambios. Entonces, como esto son actitudes que uno tiene que cambiar, más la alimentación que uno tiene que modificar, a veces se vuelve complejo para el paciente porque lo ve complejo. No porque sea, porque en realidad se puede integrar y no pasa nada. pero a veces por eso suele tener fracasos. Pero, esta es la parte de cómo funciona, digamos así. ¿Por qué no funciona la parte natural? Pero vamos al otro lado. Vamos al lado químico. Sí, funciona muy bien. Tomamos la pastilla inmediatamente y ya nos dan los resultados. Pero, aquí, casi siempre se cambia de medicamentos. ¿Por qué? Porque pasa un tiempo y el medicamento ya no tiene efecto. El cuerpo empieza a sentir que ya con eso se calma y se vuelve tan dependiente de eso que hay una especie de susceptibilidad y el cuerpo se adapta y de pronto ya si utilizamos una pastilla para dormir ya no es suficiente una pastilla. Pastilla y media, dos pastillas y así, pasa un otro tiempo, otro seis meses, vamos a tener que consumir un poquito más y un poquito más. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo del medicamento. No hay una solución, sino una dependencia. Hay situaciones donde sí hay que usar fármacos porque es una situación de emergencia o porque no hay otro medicamento hasta ahorita que lo suplante, que sí hay excepciones. Entonces, en ese caso sí se utiliza, pero después un tratamiento tan largo como la depresión, la ansiedad, al menos yo no recomiendo porque ya hay estadísticas que marcan que puede haber cambios mediante la trofoterapia, la fitoterapia, la nutrición y la psicoterapia. Puede ser más complejo, pero es más real, llegando al punto donde el paciente ya no gasta ya más en adicionales de químicos, sino ya solamente se preocupa por eso y llega un punto donde dejan al terapeuta porque ya lo superaron. Entonces, marca más un estilo de vida de más calidad. Y creo que aquí terminamos. Aquí en la trofoterapia los alimentos son las... Yo siempre les pido que traigan cuadernos porque sí es importante que ustedes anoten. En la trofoterapia tenemos siempre teniendo en cuenta que no tengamos otra cosa adicional a la depresión porque eso es algo que yo repito. Acá se habla de forma general, pero sí es importante que ustedes vayan al médico para ver si esta depresión solo es depresión o adicional. de repente tienen un problema metabólico, de repente tienen gastritis, de repente tienen otros padecimientos agregados. Allí ya no hablaríamos solamente de la parte de nutrición general, tendríamos que agregar otras cosas. Bueno, para la trofoterapia por ejemplo tenemos algunos cítricos que nos van a dar la parte de la vitamina C, las carnes que nos dan aparte de la vitamina B que es una reguladora también del sistema nervioso, también nos dan los reguladores del ánimo que no solamente la vitamina B6, B12, sino la cantidad de magnesol que tiene poquísima la carne pero que nos da el calcio que también es un regulador del ánimo pero son naturales porque consumir calcio aparte también con cierta restricción. Aparte de eso tenemos los frutos secos, frutos secos no deshidratados, secos, estoy hablando del maní, de la pecana, de la almendra, todos estos son frutos secos, estos también tienen altos contenidos de reguladores del ánimo e incluso de uno de estos se saca algunos tipos de reguladores del ánimo. entonces estos después en cuanto a la permeabilidad del intestino tenemos que ver de primero limpiarlo. Yo les había dicho que casi todos los tratamientos primero es una limpieza para que el intestino esté bien, 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 por todo lo que pase se puede absorber bien. Entonces una vez que limpiamos el intestino podemos darle otros reguladores de absorción, otros reguladores, reestructuradores que van a hacer que el intestino esté mejor y el estómago también, obviamente, que todo esté mejor. Entonces esto tiene que tener bastante, bastante en cuenta que es importante. Si ustedes prestan atención a los videos anteriores casi siempre menciono al estómago porque del estómago hasta para sus tratamientos químicos si el estómago no está bien el tratamiento químico no va a hacer efecto. Algunos pacientes ha pasado eso que no están bien del estómago y le suben la dosis, le duplican la dosis de, qué sé yo, hipertensión, por ejemplo, le duplican la dosis y no era que necesitaban doble, era que ya la absorción no era la misma. Por tanto tenían que duplicarle porque obviamente no estabas absorbiendo lo mismo pero con una buena limpieza hasta la mitad de la pastilla va a hacer efecto. Entonces esto es muy, muy importante que ustedes tengan el sistema digestivo bien. Y bueno, allí acaba por hoy día cosas puntuales en la depresión es importante como les dije no normalizar, no normalice si ustedes se sienten mal, se sienten de repente con diferentes síntomas físicos y no saben qué cosa es, vayan al psicólogo, quizá haya un foco que sea psicológico, que sea mental. Segundo punto, ustedes tienen que tener la alimentación correcta como ya les había dicho antes, pero también que esta alimentación primero sea con una buena limpieza digestiva, ya que el sistema digestivo es el que también dirige mucho hacia las emociones, sistema neurológico, así que sistema digestivo bien limpio. Tercero, vayan a su foco especializado, que quiero decir, que cada uno tiene diferentes padecimientos, por tanto, ustedes no pueden tomar el tratamiento o recurrir a lo que otra persona hizo, ustedes vean lo que el doctor les va a decir a ustedes, ya sea el psicólogo, ya sea el naturista, ya sea el fitoterapeuta o el psiquiatra, pero tiene que ser un especialista, ustedes no pueden ir a mi mamá o a mi vecina, tengan mucho cuidado con eso. Y bueno, eso, no sé si tienen preguntas, aquí está, esta vez se ha modernizado un poquito más, me están ayudando a la parte de de las diapositivas porque como se dan cuenta estoy un poquito más ocupada. Aquí, si ustedes escanean este QR, van a encontrar toda la información, yo les doy en general, pero ahí van a encontrar la bibliografía. ¿Qué quiero decir? Que van a encontrar si número uno, el libro del que saqué, número dos, el video de donde lo saqué, que es muy importante ya que los videos yo no los hago, ya los saco de internet, pero es importante darle el valor a todos los creadores de esta información. En cuanto a toda la información ha sido sacado del DMS que es un libro, es una guía donde sacamos toda la información, también un poquito del CIE10, pero todo es de información científica, de diferentes personas del área de salud, profesionales del área de salud que se reúnen y hacen protocolos. esto cada año, dos años, dependiendo, se reúnen y hacen diferentes protocolos para saber cómo actuar. Yo les comentaba en el taller pasado, les comentaba que es importante que uno sepa estas cositas, ¿no? Porque a veces no nos sacan una endoscopía y ya nos están diciendo que tenemos gastritis, pero el protocolo, o sea, se han juntado diferentes científicos, médicos para decir, no, para nosotros diagnosticar de gastritis, tenemos que sí o sí sacar una endoscopía. Entonces, imagínense, ellos se han reunido, han hecho todo el esfuerzo para que estos protocolos existan, así que no podemos nosotros decir, no, tienes gastritis simplemente porque se nos ocurre. Hay protocolos que es importante que ustedes lo sepan. En este caso, les he puesto algunos de los protocolos que se utilizan que son este tipo de anamnesis, de preguntas que se hacen, de cuestionarios que hacen los psicólogos, esto nos va a servir para saber si es que tienen depresión o no, que está aquí. Estos. Entonces, esto de la evolución psicológica es importante y esto lo van a hallar con un especialista. Así que, muchísimas, muchísimas gracias por la atención, muchas gracias por su tiempo. ya saben que está aperturado el chat a partir de que cerremos hasta las 12 para que ustedes me hagan las preguntas que desean. Y bueno, y si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer ahora. Ah, voy a ver. Ya. O por el chat, si gusta. nos esperan y de lo contrario, nos estamos despidiendo hasta la siguiente semana, si en caso no tienen preguntas. Igual está aperturado el chat. Ustedes tienen mi número y me pueden preguntar. No hay ningún, ningún problema. Estamos armando. Ahora sí, nos vamos a reunir esta semana para armar un poquito más. A ver. Oh, qué interesante esta pregunta. Dice, ¿cómo afecta la depresión en el rendimiento escolar? Claro. Como les decía, ahora hemos visto que las afecciones mentales son distintas, pero como respuesta general, podría decir que de hecho o va a tener una deficiencia en cuanto a sus notas, sus notas no van a reflejar realmente lo que el alumno da, o va a tener un problema de comportamiento con sus alumnos, con sus compañeros, perdón. He tenido, porque sí les he dicho también que yo enseñaba biología, digo enseñar, me da pena porque me gusta enseñar, pero este año ha sido más complicado para enseñar, el tiempo se me ha cortado. Y bueno, veía algunos niños que estaban deprimidos, pero rendían bien en la escuela, sin embargo, tenían problemas de socialización, no socializaban bien, se inhibían, no salían a la escuela, al recreo, no salían al recreo de la escuela. Entonces, de que afecta de todas maneras, ya sea en la parte social o en la parte del rendimiento va a afectar. Y a veces, como algunas cosas no son tan evidentes, rinde bien, de repente lleva las buenas notas a la casa, entonces mi papá no se da cuenta que está deprimido. Por eso, es importante la asistencia psicológica, que el psicólogo siempre esté en nuestras vidas. Yo recuerdo que eso me lo aconsejó hace tiempo una gran amiga y yo a mi hija la llevo desde que tenía un año porque no hablaba y un año y bueno, pues no, era obvio que no iba a hablar, pero yo quería que ella hablara y al final me sirvió, uno puede decir ay, pero que exagerado, pero sí me sirvió ¿por qué? Porque cuando yo fui a la psicóloga el problema lo tenía yo, el problema era que yo trataba de entender a mi hija y mi hija ahhh y yo le daba lo que ella me pedía porque yo entendía su idioma y la psicóloga me dijo primero que está bien porque es parte de su edad que todavía no habla, pero segundo si es que tú quieres que hable el problema lo tienes tú porque tú le estás permitiendo que ella hable así y tú la entiendes entonces si quieres que ella hable bien vas a tener que poco a poco practicar pero no le pasen las cosas hasta que vayan practicando entonces lo importante que es hasta como guía una psicóloga y aunque yo manejo la parte psicológica he llevado cursos he llevado diplomados en cuanto a psicología porque me parece un tema muy importante dentro de la medicina igual yo también me asesoro aparte porque yo puedo guiar a los demás y puedo ver a los demás todas las cosas que ellos no ven pero en mí misma yo tengo mi terapeuta porque si no la tuviera pues cómo o quién va a ver las cosas que yo tengo y por eso es importantísimo el papel de todo terapeuta mental ahora tenemos un bagaje tenemos coach coach ontológicos tenemos psicoterapeutas tenemos psicoanalistas tenemos psicólogos psiquiatras así que hay un bagaje de profesionales muy buenos en el Perú y sólo es cuestión de tomar la decisión de asistir alguno de ellos y bueno si no tienen más preguntas nos despedimos tampoco lo tengo en el chat y acá tampoco pero ya saben está aperturado así que ahora sí ya me despido ha sido un gusto verlos hasta la próxima semana la próxima semana ya les estamos pasando qué tema nos corresponde y hasta la próxima semana un gusto chao muchas gracias doctora chau Gracias.